Los gremios docentes APEM y AMET mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno para seguir hablando de la negociación paritaria. Hemos planteado lo que consideramos fundamental en estos momentos, que es avanzar con el acuerdo salarial, cumplirlo todo el acuerdo, es decir, nosotros lo que pedimos es que lo que está pactado para mayo, que es el 8%, se cumpla, y que se adelante lo que está pactado para julio, que se adelante para este mes de mayo. También estamos pidiendo que se adelante lo de los 8.000, eso significaría que para la docencia vamos un poquito más al compás de la inflación. Hemos analizado el acuerdo salarial, el acuerdo salarial estaba planteado el 17,5, se cumplió con el sueldo de marzo, se cumplió con los 8.000, que sí hubo un inconveniente en el pago de los 8.000, sobre todo a los profesores que tienen horas cátedra y varias boletas, eso se corrigió. También hubo un inconveniente con el tema del impuesto a las ganancias, que eso es nacional, se logró ya que a nivel AFIP se corrige esos problemas. También hubo inconvenientes con los pagos en los meses anteriores, con relación a que se pagó por etapas, y eso a la docencia no le gusta. Nosotros hemos reclamado que el sueldo se tiene que liquidar completo de una sola vez para que el docente realmente sepa lo que está cobrando. ¿Cuándo va a ser? En la oportunidad nos dijeron que vamos a comunicarse, no, vamos a estar en contacto seguramente la semana que viene.